Esta es la historia de los gemelos. Uno era listo y el otro era tonto. El listo no es que fuera listo, lo que pasa que el otro era tan tonto que al lado del tonto parecía listo. Pero era tonto igual. Bueno, mejor que vean la historia. Mira, un quesito. ¡Quesito! Bueno, oye, ¿quién se va a quedar este quesito? ¡Quesito! Mira, vamos a hacer una cosa. Yo me lo voy a esconder y me lo voy a meter en una mano. Y si descubres en dónde está el quesito, te lo quedas. ¡Quesito! Vale, a ver. ¿Qué mano quieres? ¡En la que está el quesito! ¡Ostras, siempre pierdo tú! ¡Que sí! ¡Bien!